¿Darky, hijo, eres bobo o qué? ¿Por qué subes al Razor teniendo otros 5 estrellas? Pero, Darky, ¿por qué subes al Razor teniendo otras cosas mejores? ¡Hey! Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Kenshin Impact. Hoy os traigo la guía de las guías, la guía definitiva, la guía Ultimate de Razor. ¿Quieres sacar el potencial de este personaje de 4 estrellas que podría ser perfectamente un 5 estrellas? ¿Quieres saber todo sobre él? ¿Quieres saber qué composiciones son las mejores? ¿Cuál es su equipo? ¿Cuáles son sus stats? Pues quédate aquí. ¡Dentro vídeo! ¡Darky, hijo! Bueno, chicos, vamos a dejarnos de tonterías, vamos a ponernos serios, vamos al turrón. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es Razor? Razor es un personaje que solo tiene una utilidad en el juego, que es hacer daño. Es su única función. Por lo tanto, es un pegador, es tu main DPS. Tendremos que hacer un equipo de otros personajes que le soporten a él. O sea, tiene que ir bien acompañado para sacar su máximo potencial. ¿Vale? Por aquí os voy a dejar las stats del personaje en base. ¿Vale? Como veis, tampoco tiene mucho ataque, mucha defensa ni mucha vida. Tiene unos stats normal de un 4 estrellas. No está mal, no es de los peores, pero tampoco es de los mejores. Pero bueno, ese no es su punto fuerte, las stats base. Lo importante de Razor es que, por las ascensiones, escala con daño físico. ¿Vale? Razor, aunque sea un personaje electro, realmente es un personaje de daño físico. Por lo tanto, nuestra build va a ir, nuestro equipo va a ir enfocado a hacer daño físico. Eso no quiere decir que no haga daño electro, porque como veréis luego, hace muchísimo daño electro también, pero su potencial es el daño físico. ¿Vale? Vamos a pasar, lo primero, a ver qué stats necesita Razor y qué artefactos necesita. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, vamos a empezar con su set. ¿Vale? Su set óptimo, el que mejor le funciona y yo diría que el único que le va bien, sería el final del gladiador, el set de gladiator, ¿vale? Porque potencia un 35% nuestros ataques normales, ¿vale? Razor, su potencial es el ataque normal. O sea, el ataque cargado de Razor no merece la pena. Es una pérdida de DPS y de tiempo utilizarlo, así que nunca lo uséis, el ataque cargado. Siempre tenéis que abusar del ataque físico, ¿vale? Del ataque normal. Por lo tanto, el mejor bono que puede pillar de ningún sitio es el conjunto del final del gladiador, ¿vale? El gladiator. También es el más difícil de conseguir, es cierto, porque no lo podemos farmear en ningún dominio, pero si conseguimos unas piezas óptimas, Razor va a ir volando por Teibat, ¿vale? ¿Qué necesitamos de stats? ¿Vale? Como estáis viendo en pantalla ahora mismo, son el ataque porcentual, la probabilidad de crítico y el daño crítico, junto, obviamente, con el bono de daño físico, ¿vale? Esos son los stats que tenemos que buscar en nuestras piezas a todas, todas. Sé que es difícil conseguir piezas de crítico, pero hay que conseguir algo así. Por ejemplo, de cáliz, ya sabéis que los cálices en este juego son las únicas piezas que tienen bono de daño elemental, ¿vale? Entonces, necesitaríamos un cáliz al estilo como este. Yo, por ejemplo, sé que este es bastante bueno, es mejorable, pero es muy bueno porque me da bono de daño físico un 58% y crit rate y daño crítico, ¿vale? Probabilidad crítica y daño crítico. Aparte, si tuviera tenido ataque porcentual aquí, pues mejor que mejor. Pero bueno, de momento es lo que me ha salido, ¿vale? Entonces, esas serían las stats que tenemos que buscar como el comer. O sea, son sus stats. Ataque porcentual, daño crítico, probabilidad crítica y a las malas, si tienes un cuarto stat, sería el ataque flat, ¿vale? El ataque plano, ¿vale? Sería buscar esos stats en todas las piezas, ¿vale? Yo, como veis, tampoco es que tenga unas piezas que sean muy buenas. Son todas bastante mejorables. Obviamente, el cáliz ese es muy bueno. Las piezas son decentes, pero son mejorables, ¿vale? Por lo tanto, ahora cuando os enseño un poquito de gameplay de Razor, vais a ver que mi Razor pega bastante, pero puede pegar muchísimo más todavía, ¿vale? Así que eso serían las stats óptimas que necesita Razor para funcionar bien. ¿Qué serían los atributos, las stats, para que un Razor más o menos funcione decentemente, ¿vale? Como veis, yo ahora mismo tengo 2756 de ataque, sin buffos, ¿vale? Luego se buffa mucho más y llega hasta 5000 aproximadamente. Pero bueno, sin buffos tiene de base 2756 de ataque. Tenemos 33% de crítico, que es poco, debería subirlo un poquito más. Lo suyo sería rondar siempre por los 40-50, tirando para los 50. Pero bueno, teniendo en cuenta que tienes un ataque alto, funciona bastante bien. Daño crítico lo óptimo sería llegar a 150, pero con 120-130 también ya vas muy bien. Y lo más importante que tiene que tener Razor es esto, el bono de daño físico, ¿vale? Ya habéis visto que tengo un cáliz que me da mucho daño físico, más el daño físico que me dan las ascensiones, ¿vale? Aparte también yo, por ejemplo, de arma, ahora hablaremos de las armas óptimas. Pero bueno, lo vamos a hablar ya, ya que estamos, ¿vale? Las armas óptimas para Razor, obviamente si tienes la lápida de lobo, es la mejor arma. Porque te da muchísimo, muchísimo ataque, por lo tanto es la mejor arma. Si no tienes la lápida de lobo, podrías ponerte también la otra 5 estrellas, el Orgullo Celestial, que es muy buena también en él. Porque, mira, la tengo yo puesta ahora mismo aquí en Xinjiang, que es este arma, el Orgullo Celestial, que nos aumenta el daño. Y aparte, cuando tiramos la Ultimate, la definitiva, podemos infligir un 80% de daño físico, ¿vale? Como Razor va enfocado al daño físico, esa espada también le viene genial, hace muchísimo daño. Estas dos son las dos espadas mejores para Razor. Ahora diréis, ya, pero son unas 5 estrellas, es muy complicado conseguir unas 5 estrellas. Es cierto, vamos a hablar de las armas de 4 estrellas que le irían bien a Razor, ¿vale? Ahora mismo, la gente está llevando la Animus, la de crafteo, pero ahora en la 1.2, en el parche que viene, la semana que viene, bueno, dentro de una semana y media, en el parche 1.2, podremos craftear otra espada nueva que nos da daño físico. En vez de ataque porcentual, nos da daño físico. Es bastante buena para Razor. La verdad es que es una de las armas que yo recomendaría a los que no hayáis gastado el crafteo todavía, guardarlo para ese arma porque es la mejor. Si no, si ya habéis crafteado la Animus, la Animus de 4 estrellas, también es muy buena arma para Razor. ¿Vale? O sea que sería, en el orden del tier, la primera sería la lápida de lobo, la segunda sería el orgullo celestial, la tercera sería la nueva de crafteo, que realmente no sé cómo se llama, es la del parche 1.2, no sé cómo se llama. Y por último, la Animus. Si no tenéis ninguna de esas, pues podéis optar por el garrote del debate, ¿no? Si no hay otra cosa, pero vamos, es lo recomendable, sería estas 4 armas que os acabo de decir, ¿vale? Esto es algo que me pregunta mucha gente en streaming todos los días, que qué es lo más importante, qué talento es el más importante en subir el primero, sin duda es el ataque normal. El principal esfuerzo en materiales que tenéis que gastar es en el ataque normal, intentar subirlo al máximo. Yo lo tengo ya subido al máximo, que es nivel 10, y ya está, o sea, subirlo al máximo. Después, la segunda prioridad sería la definitiva, el colmillo de relámpago, que nos da muchísima velocidad de ataque, luego lo veréis. Da mucha velocidad de ataque cuando está subido de nivel, y aparte nos proporciona muchísimo daño de electro con el lobo. Por último, que no es menos importante, Razor necesita subirse todos los talentos, lo máximo que podáis. Ya sabéis que la habilidad elemental y la definitiva pueden llegar hasta más 15, ¿vale? Con las constelaciones, que ahora vamos a pasar a las constelaciones importantes en Razor. Pero bueno, el orden es normal, colmillo de relámpago y garra de trueno. Garra de trueno no la dejéis de subir también porque hace muchísimo daño, ¿vale? Ok, vamos ahora con las constelaciones. Yo, como veis, tengo el Razor full dupes, porque en este último banner he cogido los dos dupes que me faltaban. Los tres, perdón, me faltaban tres. No, mentira, me faltaban dos. Algunos me preguntáis también en stream, pero es que Razor sin dupes renta. Razor sin dupes tiene un buen daño. Tiene un buen daño. Con el primer dupe te aumenta un 10% de daño cada vez que pillas pelotas. Y estás todo el rato pillando pelotas porque cada vez que utilizas la E pillas pelotas. Por lo tanto, estás todo el rato con un 10% más de daño. Así que es muy importante este talento. El primero es muy bueno. Repito, sin talento, o sea, sin constelaciones, Razor es bueno igualmente. Pero cuando pilla las dos primeras se convierte en un DPS más que decente. Pero su verdadero potencial llega cuando adquieres el cuarto. Cuando consigues el cuarto, la cuarta constelación, Razor pasa de ser un muy buen DPS a ser una bestia. Completamente es una bestia. Es el cuarto el más importante porque cada vez que utilizamos la habilidad elemental, Garra y Trueno, ya sea cargada o sin cargar, porque ya sabéis que la habilidad se puede cargar o no. Le debilita a los enemigos la defensa. Le baja la defensa. Por lo tanto, le baja la defensa tanto a físico como a electro, como a todos los elementos. Pero en particular a esos dos. También se la baja al hidro, que ahora veremos por qué lo digo. Pero es muy importante. Baja un 15% de defensa y se nota muchísimo el daño. Luego, obviamente, si lo tenéis con el último dupe, con todo, o sea, full constelaciones, pues ya realmente Razor ya se convierte en un depredador. O sea, es para mí, si no el mejor DPS del juego, uno de los mejores. Aunque sea cuatro estrellas, mucha gente lo infravalora. Razor es muy buen DPS porque es un daño constante todo el rato. Es pa, 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 ¿sabes? Tiene un daño muy, 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 muy constante. Por lo tanto, a nivel de DPS no se queda atrás. Full constelaciones o incluso con cuatro constelaciones no se queda atrás de ningún cinco estrellas, ¿vale? Así que esto sería la importancia de las constelaciones. Repito, si no tenéis constelaciones, Razor sigue siendo bueno. Pero, obviamente, su potencial lo alcanza, sobre todo, cuando consigue el cuarto. Bueno, chicos, antes de pasar a la composición de equipo ideal para nuestro Razor, no quería pasar por alto daros un tip para maximizar vuestro DPS a la hora de atacar, ¿vale? Razor, ya sabéis que con el ataque normal hace uno, dos, tres y cuatro. Veis que el cuarto ataque es un poco lento, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para maximizar el DPS sería obviar el cuarto ataque en nuestra forma normal. Por lo tanto, sería hacer tres ataques, utilizar la habilidad elemental sin cargar, dashear, hacer tres ataques, dashear, hacer tres ataques, utilizar la habilidad elemental, hacer tres ataques y dashear, ¿vale? Lo voy a mostrar un momento por si no ha quedado claro la explicación porque es un poco... Entiendo que es un poco complicado de entender, ¿vale? Sería, lo óptimo para sacar el máximo DPS sería uno, dos, tres, esto, dash, uno, dos, tres, dash, uno, dos, tres y la E otra vez, ¿vale? El cooldown te llega justo para hacer tres ataques, dashear, cuando digo dashear puedes saltar también. Puedes hacer uno, dos, tres, la E, uno, dos, tres, salto, uno, dos, tres, dash, uno, dos, tres, salto, ¿vale? Es salto o dash, como tú prefieras. En algunas pantallas del Abyss, cuando hay aura de congelar sobre todo, no tienes estamina y no vas a poder dashear. Así que puedes cancelar la animación saltando, ¿vale? Es muy importante porque pierdes DPS si utilizas el cuarto ataque. Igual que te digo esto, también te digo que con la habilidad definitiva de Razor activa la cosa cambia. Con la habilidad activa de la ultimate, activa con el lobo, sería la secuencia de cuatro ataques. Serían cuatro ataques, utilizar la E, cuatro ataques, utilizar el dash. Cuatro ataques, utilizar la E, cuatro ataques, utilizar el dash. Sería algo así. Nos tiramos la ultimate, uno, dos, tres, cuatro, hacemos esto, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Siempre dasheamos después de utilizar la E y después de utilizar el cuarto ataque, ¿vale? Así lo que hacemos es cancelar la animación, que se queda el Razor con la espada en el suelo clavada. Cancelas la animación y no pierdes DPS. De hecho, ganas DPS, mejor dicho, ¿vale? Es un tip importante que lo considero bastante importante realmente para poder sacar el máximo DPS posible con nuestro Razor. Y bueno, ahora vamos a ir con la composición de equipos, ¿vale? No sin antes deciros que si te está gustando el vídeo, dejes un like, que te suscribas y que te pases por mi canal de Twitch, que tienes el enlace por aquí arriba. Que estoy haciendo directos todas las tardes, a partir de las dos del mediodía o así, estoy en directo siempre jugando al Genshin. Vale, ¿cuál es la composición ideal para Razor? ¿Vale? Vamos a partir de la base que hay dos personajes, bueno, mejor dicho, dos elementos, pero sí, vamos a decir, hay dos personajes que con Razor con Vean muy bien, que son indispensables. Uno sería Kiki y el otro sería Shinkyu. ¿Vale? ¿Por qué Kiki? Kiki con su E, puedes utilizar Kaella si no tienes a Kiki, ¿vale? Puedes utilizar Kaella como Krio o Diona si necesitas un Healer. Puedes utilizar Diona. Lo importante es que apliques la reacción elemental de Krio, o sea, de hielo, junto con Electro. Porque entonces vas a hacer Superconductor y le vas a bajar un porcentaje muy alto, creo que es un 40%, si no me equivoco. 30 o 40, ahora no estoy seguro, creo que es 40. Un 40% la resistencia física a los enemigos, por lo tanto, les vas a pegar muchísimo más. Es muy importante siempre estar con la E activa, mientras tú con Razor vas pegando en Electro. ¿Vale? Porque así todo el rato se va a estar aplicando el Superconductor y vas a tener muchísimo más daño. O sea, Kiki, Kaella o Diona sería una de las tres opciones para suportearte el Superconductor, ¿vale? Lo otro, muy importante, que también le da un daño brutal, y ahora lo vais a ver, sería Shinkyu, ¿vale? Shinkyu, cuando pega con la E, hace bastante daño, hace mucho daño si lo llevas equipado, y aparte le aplicas mojado. ¿Qué pasa? Que mientras Kiki vas a hacer Superconductor, porque te lo stackea, te stackea el Superconductor con el Electro cargado. Entonces vas a hacer un tick de daño Electro extra, ¿vale? Si no usas la E y utilizas la Ultimate, que es lo más óptimo, ¿vale? Las espadas de Shinkyu que están a tu alrededor se quedan en Razor, y tú conforme vas pegando, si tú te fijas, ahora mismo tengo el hielo, el agua y los Electro de Razor. Por lo tanto, se está aplicando Superconductor, y las espadas de Shinkyu, cuando tú pegues con Razor, van a hacer un extra de daño Hydro, que es muy elevado el daño. Si llevas bien equipado a Shinkyu, el daño es brutal. Así que Kiki y Shinkyu, o Diona y Shinkyu, o incluso Kaella y Shinkyu también, porque Kaella tiene una buena Ultimate para hacer esto, es... Para que tú me entiendas, si te pongo un ejemplo, para que me entendáis, chicos, sería como enfrentarte a Goku transformado en Super Saiyan, o transformado en Dios. ¿Me entendéis? Para poner un ejemplo, sería algo así, ¿no? O sea, te aumenta el DPS una brutalidad ir con Kiki, Razor y Shinkyu, o Diona, Razor y Shinkyu. Realmente, si tenéis a los personajes, subirlos porque el combo de esos tres hombrecillos, o una señorita, en este caso de la Kiki, el combo es sencillamente brutal. O sea, hace un DPS que no es ni normal. Yo creo que ningún personaje se le puede acercar a DPS cuando haces esto. Incluso, a lo mejor, quizá, un Diluc haciendo vaporizados o algo así, puede acercarse al DPS, pero realmente el combo es brutal. Esos serían los tres personajes que tendrías que combar. Como cuarto, tenemos varias opciones como cuarto personaje. Una opción sería Bennett por la ultimate, ya sabéis que nos da ataque porcentual y sube muchísimo, por lo tanto nos va a aumentar muchísimo el daño, tanto de la ultimate de Shinkyu como de los golpes de Razor. O sea, Bennett sería una opción muy, muy, muy viable. O otra opción, si queréis, podría ser también el Tartaglia. No sé si tendréis a Tartaglia, pero si lo tenéis, ya sabéis que Tartaglia tiene una pasiva que es el maestro de armas que nos aumenta un punto el nivel del ataque normal de todos los miembros. Por lo tanto, si llevamos a Shinkyu con Tartaglia, aparte de adquirir un bonus de curación para que Kiki o Diona, en este caso, nos curen más, pues también tendríamos el talento de Razor subido un punto más. Por lo tanto, es daño extra. ¿Vale? Para mí esos serían los mejores combos con los que podéis llevar a Razor. Realmente, ahora os voy a enseñar un poquito, me voy a meter en una Dungeon y voy a enseñaros un poquito lo que mete Razor. Pero ya os puedo garantizar que estas combinaciones son sencillamente increíbles. Si no tenéis ninguno de estos personajes, pues quizá podría, que a ella lo tenéis seguro, así que el Superconductor lo vais a tener seguro, que es lo más importante realmente. Si no tenéis a Shinkyu, quizá podríais intentar soportaros con un Venti, si lo tenéis, o con una Sacarosa para bajar la resistencia al Electro. Eso ya, como vosotros veáis. Pero el combo perfecto serían los cuatro que llevo yo ahora mismo, estos cuatro que tengo aquí, o sustituyendo a Bennett por Tartaglia, también sería una magnífica opción. Así que nada, dicho esto, vamos a alguna Dungeon a enseñar... Nos vamos a meter en la de daño físico, para ver el potencial que tendría si tuviera buen equipo, ¿vale? Vamos allá. También, chicos, que no os lo he dicho antes, podría ser viable también utilizar doble fuego si no tenéis a Shinkyu. Como veis, en esta ocasión os voy a enseñar con doble fuego, que nos aumenta un poquito el ataque porcentual por el bono de los dos elementos. Y también funciona muy bien. Vamos a ver un daño muy elevado con ello, que no es lo mismo, pero haces mucho daño con los golpes. Fijaros, treinta y pico Cash, cincuenta y un Cash, cuarenta y dos. El daño es altísimo también con doble fuego. El combo de doble fuego pega muchísimo también. Pero hace menos DPS. Recordad que cuando hablamos de DPS estamos hablando de daño por segundo. Cuando hablamos de daño por segundo, hacemos menos daño por segundo con el doble fuego que con el Shinkyu, que lo vais a ver ahora. Pero los dos, como veis, son muy, muy, muy viables. Y bueno, pues aquí estamos en la dungleon, vamos a ver el potencial. Aquí hay un poquito más de daño físico acumulado, pero es para que podamos ver el tema bien. Sería tirar las ultimates, tirar la de Razor, le hemos aplicado Superconductor y mirar el enemigo. O sea, literalmente es que se mueren. Aplica todo, estás pegando de todos los elementos posibles. O sea, estás haciendo daño con todos los elementos. Los enemigos directamente se mueren. Solo ha quedado este tío. Tenemos la ultimate de Razor todo el rato, 25k, 24k, 27k, 15k de no críticos. El daño es increíble con este combo. El combo de Shinkyu con Razor y Kiki es brutal. Con un poquito más de daño gracias a la ultimate de Bennett, como habéis visto. He llegado a meter hostias aquí dentro de 55k, 60k de daño con Razor. Para el Abyss también, en el Abyss va volando. Si queréis podemos ir al Abyss aquí, antes de que nadie me lo diga, me he tirado una comidita. Para subirme un pelín al ataque, no me ha subido mucho, pero... Pero bueno, este sería, ya habéis visto, es una Dungeon de mundo de... Soy rango 52, creo que actualmente. Estamos en el mundo 7 y ya habéis visto que las Dungeons vuelan con esta composición. O sea, es increíble. Hace muchísimo daño. Mira, justamente me acaba de dar la bendición lunar porque estoy grabando esto a las 4 de la mañana, chicos. Y tengo que levantarme a las 8 para cuidar a mi hijito, que se va a levantar temprano. Así que chicos, ¿qué le pasa al Chroma, por Dios? Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, apoyadlo con un like, suscribiros al canal y sobre todo no olvidéis pasaros por Twitch porque me podéis preguntar cualquier cosita. Dejar un comentario abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Chao! ¡Nos vemos!